Oye que buena Ando re loco, mirado en el baile Llorando en la calle porque me dejaste Ando re loco, ando re loco Y lo sigo clavado con esos pechotes Ando re loco, mirado en el baile Llorando en la calle porque me dejaste Ando re loco, ando re loco Y lo sigo clavado con esos pechotes Ando llorando por esa mujer La quise, la quiero y no la olvidaré Por más que lo intente no puedo olvidar Porque esa mujer me tiene que amar Ando llorando por esa mujer La quise, la quiero y no la olvidaré Por más que lo intente no puedo olvidar Porque esa mujer me tiene que amar Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Y yo sigo clavado Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Y yo sigo clavado El sabor impresionante Ando re loco Mirado en el baile Llorando en la calle porque me dejaste Ando re loco Ando re loco Y lo sigo clavado con esos pechotes Ando re loco Mirado en el baile Llorando en la calle porque me dejaste Ando re loco Ando re loco Y lo sigo clavado con esos pechotes Ando llorando por esa mujer La quise, la quiero y no la olvidaré Por más que lo intente no puedo olvidar Porque esa mujer me tiene que amar Ando llorando por esa mujer La quise, la quiero y no la olvidaré Por más que lo intente no puedo olvidar Porque esa mujer me tiene que amar Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Y yo sigo clavado Todavía la quiero Todavía la amo Porque tanto la quiero Y yo sigo clavado Y yo sigo clavado Y yo sigo clavado Y yo sigo clavado La banda en la casita, en la Ciudad de México. En el año pasado, para venir acá, se va a cargar. Escucha la canción, la linda venido de Pocasino, el lado, el lado de Chambi, el niño para el 4 de la noche, para venir con mis palomitas contigo.